Toma las riendas ya de tu destino. Sí, más talentosas y que siempre fueron favoritas por el público. ¿Quieres saber cómo se vivió la noche de ayer? A ver, veamos. No me acuerdo ya. México ya tiene representante en Miss Universo. Y también Mexicana Universal Internacional y Mexicana Universal Hispanoamericana. Las 20 hermosas finalistas de Mexicana Universal salieron a disputarse la corona poniendo muy en alto el nombre de su estado. Vivir la final de por sí ya era un premio para ellas. Entonces todas estamos súper, súper emocionadas. Todas lo disfrutamos bastante. Creo que dimos nuestro mejor esfuerzo en cada gala, se notó. Y que nuestros estados quedaron bien representados. Las chicas menos votadas se fueron despidiendo del certamen. Primero fue Guerrero y Morelos, luego Tabasco y Guanajuato, Querétaro y Veracruz, Michoacán y San Luis. Y después Baja California y Sinaloa. Así conocimos al top 10 que seguiría en la disputa. El momento musical llegó con los fabulosos noventas. Mariana Ceoane, Mau y Ricky, quienes pusieron a bailar hasta el masa rítmico. Pablo Montero hizo palpitar los corazones de las mexicanas. La pasarela en vestido de noche fue amenizada por Dalia y Silvia, exalumnas de la academia. Conforme la noche avanzó, las emociones aumentaron. El público hizo su labor, nos dejó a 10 niñas espectaculares, 10 niñas que pueden representar dignamente lo que significa el valor de ser mexicano. Dominan ya la pasarela, tienen presencia. Ella, quiero que sea ella. El momento más esperado llegó y en compañía de Aranza, Andrea Toscano y Lupita Jones se dieron a conocer a las mexicanas universales que nos representarán en diferentes certámenes internacionales. La mexicana universal hispanoamericana. La nueva Miss International. ¡Jalisco, Sotia Aragón! Así se premió a la mujer mexicana y estamos seguros de que esta tercia de reinas pondrá muy en alto el nombre de nuestro país. ¡Jalisco, Sotia Aragón! Muchas emociones, grandes invitados, la verdad es que la pasamos increíble. Lupita, ¿estás contenta con el resultado con tus reinas? Mira, estoy muy contenta sobre todo porque había grandes favoritas y eso es lo que me gusta, que se genere todo este relajo. No, que fulana, que me engana, que esta, que la otra, que no se pongan de acuerdo. Pero eso quiere decir que había un gran nivel de competencia. Tenemos tres hermosas ganadoras, sobre todo muy preparadas y con grandes mensajes para compartir al mundo. Así es, sabemos que esto apenas comienza, tienen que poner el nombre de México muy en alto. Es un gran compromiso, no han dormido nada, pero me imagino que pues tienen una idea ya de cómo lo van a hacer en su próximo concurso, ¿no? Sí, definitivamente nos espera un trabajo muy importante para las tres reinas de la mano de la Organización Nacional con Lupita Jones. Tenemos que esforzarnos, dar nuestros 100 y pues a seguir dando lo mejor de nosotras como hasta ahora lo hemos hecho. Oye, Sofía, ¿y estás lista para Miss Universo? Porque tú lo anhelabas desde el principio, decías, yo quiero ir a Miss Universo. Bueno, realmente he tenido una preparación fuerte para un nacional, pero creo que para un internacional se requiere de todavía más preparación. Creo que no estaría lista si mañana fuera, pero sé que con la organización de Lupita Jones y todo el apoyo de las cuatro jurados voy a tener una gran preparación. Llevar una corona es una gran responsabilidad, al fin y al cabo son nuestra voz como país. Y Regina, en Reino Hispanoamericana, ¿qué mensaje te gustaría llevar? Pues mira, me encantaría llevar el mensaje de que en estos certámenes de belleza se trata de inspirar desde el corazón, se trata de inspirar en base a tu integridad, tus valores, tus imperfecciones y aceptarte tal cual como eres. A pesar de las críticas negativas, siempre debemos de reconocer nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, lo que somos realmente, porque eso es lo que vale. Y bueno, la verdadera grandeza del ser humano es nuestro corazón, entonces hay que valorar siempre eso. Lupita, ¿cuándo, dónde viene el próximo Miss Universo? Pues mira, aún no nos dan la fecha exacta ni el lugar, ahí siempre se especulan muchas cosas, pero normalmente, bueno, los últimos años ha sido en diciembre, así que tenemos cuatro meses y medio más o menos para trabajar con Sofía. En el caso de Yuridia, sino también... Ay, conmigo menos. También Regina se va en noviembre a Reino Hispanoamericana y Yuridia tiene un año completo para prepararse. Ya le dije que no tiene excusas para no traer esa corona. Ya sé, porque recordemos que este año se va Andrea Toscano y Yuridia va al 2020, exacto, al concurso del 2020. Y Lupita, ¿cómo viste ahora este formato donde el público formó parte de las votaciones para elegir al Top 10? Y obviamente a ellas le eligieron las juezas, ¿no? Sí, bueno, mira, creo que el público se ha involucrado mucho con todas las dinámicas que hacemos dentro de Mexicano Universal. También son muy, muy críticos de cada una de las chicas. Creo que hicieron una gran elección. Sí, tu corazón de pronto se va con muchas de ellas también. Que dices, es que también ella tenía todo para estar acá luchando por esa corona. Pero bueno, en fin, lo que a mí me encanta y quiero destacar muchísimo es el compromiso de nuestras jueces. La verdad es que se comprometieron con su papel de juez. Y algo que yo... Pues te quedas siempre pensando y tu cabeza sigue dando vueltas, ¿no? Pero al escucharlas debatir en cuanto a quién debía ir a cada concurso, por qué esta sí, por qué esta no, cómo se concentraron en esa parte del debate, me di cuenta que ellas como mujeres poderosas, que son mujeres exitosas, y buscaban ver en nuestras representantes a esas mujeres que también proyectaran lo que las mismas jueces son. Trataron de ser congruentes con ellas mismas, ¿sabes? A la hora de elegir, mostraron una gran congruencia con ellas como mujeres exitosas. Un resultado espectacular. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Exactamente. Tres mujeres bellas, también muy poderosas. Increíble. Gracias, Lupita. Muchas gracias por tu trabajo excelente, como siempre. Mucha suerte a todas ustedes y lleven el nombre y la belleza de México por todo lo alto. ¡Felicidades, chicas! ¡Vamos contigo, Sergio! ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 Gracias.